¡Suscríbete! Soy italiano, soy siciliano como él, soy el presidente de un festival aquí que se llama Sicilian Film Festival y siempre vengo a comer aquí. Pero también soy el delegado en Florida de la Academia Italiana de la Cocina, que es una institución cultural de la República Italiana. Nosotros hacemos cultura. La comida es una cultura por cada país, especialmente por países como la Italia. Y entonces yo he tenido la cara de presentarme a la NASA, de convencerle a hacer un lunch en el espacio totalmente italiano, curado de mí en todo, eligiendo todos los ingredientes y todo, y dándole un sentido diferente de siempre. Entonces, pueden parar de comer las pizzas, ¿verdad? No, no, no. Fue un menú completo, no, que no quería la pizza. Sí, porque no se puede hacer todo lo que se quiere en el espacio, pero le fue dado un nivel diferente. Mucho mejor. Antes de eso era comer para sobrevivir. Después de eso fue una revolución. Comer con cultura y comer con el sentido de la comunicación. Ese lunch fue hecho cuando se encontraron el equipaje del Shuttle con el equipaje de la Estación Espacial Internacional. A su encuentro, en frente de una mesa italiana, se hablaron por la primera vez en el espacio, una fiesta italiana. Yo soy el organizador. Bueno, I'm sure they're very happy that you actually came and did that. Oh, yes. They said after that, they said, why you let us eat like that crap before. 20 years. Yes. Bueno, thank you so much, Emmanuel, and enjoy the rest of your day. Thank you very much. Bueno, amigos, entonces seguimos con Miami TV Channel y ahí lo tienen. Gracias a él, la NASA ahora tiene comida mejor allá arriba. Seguimos adelante.